La Casa La Eliana ofrece restaurante, bar y conexión wifi gratuita en Salento. Las habitaciones incluyen baño privado o compartido. El Parque Nacional del Café de Colombia se encuentra a 46 kilómetros. Todas las habitaciones de La Eliana Casa tienen zona de estar. Los huéspedes pueden disfrutar de las vistas al jardín y la montaña desde las habitaciones o el balcón. Incluye hervidor eléctrico. Esta posada ofrece una terraza y un jardín con hamacas y zonas de estar. También hay dos salas de estar compartidas. El municipio de Circasia está a 40 minutos en coche de La Casa La Eliana Inn. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.